Media vida me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré ¿Por qué? Tú has tenido en tus brazos mi vida y la despreciaste, yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios que tanto besé La palabra es sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Pero sin ti he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre, no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo, y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida O acabar por matarte o matarme, pero soy cobarde y prefiero llorar Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tienden la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo, mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar La luz que me guiaba se perdió en el lugar La luz que me guiaba se perdió en la nada La luz que me guiaba se perdió en la nada No me fijas más Yo sé que nuestro amor se ha terminado ya Y sé que hay en tu vida una nueva ilusión Que te hace vibrar Y ese no soy yo Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar, jugar Yo busco el amor Déjame Si no me quieres solo Déjame Cuando el amor se canta Tú no es por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame Ya no lo pienses más Y déjame Yo de la buena hora Quizás bebé Es preferible Dejarla correr Tierra Hablemos ya No quiero estar atado a ti por un papel Me duele que me dejes pero es lo mejor Tú buscas jugar Yo busco el amor Déjame Si no me quieres solo Déjame Cuando el amor se canta No es por demás Que quieras intentarlo una vez más Déjame Ya no lo pienses más Y déjame Cuando el agua no lo piensas beber Es preferible Dejarla correr Es preferible dejarla correr Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Un beso a la medianoche y el otro al amanecer Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podría ver por algún agujerito Música Música Luis cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Luis cero de la mañana préstame tu claridad Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Música Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Música De cero de la mañana préstame tu claridad Era un 5 de febrero que hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente para poder disparar José era un gran amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró, Miguel pronto se acercó Como en la judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos le oyen contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo en carta cabal De las broncas que tenía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Patzingán De pronto miró un retén, el cual se logró burlar Quería mucho a su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si tú las pide la vez, tú te cuestas y las das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Ya se llegó diciembre, estamos en navidad Hermosos estos días, soy feliz porque tú estás Un año más de sonrisas, que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos, tu presencia estaba ahí Ya es navidad que alegría, triunfo la felicidad Hala rorro, niño rorro, duerme ya Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Te quiero dar las gracias Señor Por darnos al nuevo Dios en esta navidad Y por traer a nuestro hogar, tu amor y tu paz Un año más de sonrisas, que me hiciste vivir Y cuando lloramos juntos, tu presencia estaba ahí Y es navidad que alegría, triunfo la felicidad Hala rorro, niño rorro, ala rorro, duerme ya Todos te adoramos felices, los ángeles cantarán Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Y que el niño Dios bendiga, que siempre haya amor y paz Me has herido hasta el fondo del alma Por clavarme tan crueles puñales Destrozaste tantas esperanzas Que hasta siento deseos de matarme Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y te encambio traiciones más datos Pero ya verás corazón traicionero De quien esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Ay corazón no me tortures más Tú no sabes lo que es una pena Que se sufre por un desengaño Yo te quise mi bien a la buena Y tú encambio traiciones me has dado Pero ya verás corazón traicionero Y aquí en esta vida que la se la paga Goza mientras llegan las noches de invierno Para que así sepas lo que sufre mi alma Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Sin parar Vamos, vamos se siente Al caliente que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio Porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento ya casi llegará Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Sin parar Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Sin descansar Vamos, vamos se siente Algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento Gira tu cuerpo Inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio Porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento Porque el momento ya casi llegará Muévelo, muévelo, muévelo Muevelo, 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 sin parar. Muevelo, 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 sin descansar. ¡China! ¡Esperamos ver a todo el mundo saltando! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Yeah! Muevelo, 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 sin parar. Muevelo, 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 sin descansar. Muevelo, 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 sin parar. Muevelo, 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 sin descansar. Igual en el sacadito Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Una huilota morada Y en el campo me la llegué Cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Ay la 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 Ay la la Ay la la Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la guilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, la, la ¡Gracias! Ya se terminó la felicidad, la que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así, ya no podremos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar, por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así, ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós La libertad es quien llama Ya se terminó la felicidad La que los dos soñamos gozar Te rías y me miras como un rival, como un animal que has de dominar El maldito orgullo ya nos ganó, también destruyó nuestra relación Es imposible vivir, es imposible así, ya no podremos ser una pareja feliz Qué triste es llorar por lo que pudo pasar, por la gloria que no pudimos conquistar Es imposible vivir, es imposible así, ya no nos queda más que decirnos, decirnos adiós Adiós, 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 la libertad es quien llama Adiós, 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 por qué llorar si no hubo nada Adiós, 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 adiós Adiós, adiós Una ruilota morada Que en el campo me la llegue cuando la estaba queriendo De las manos se me fue una ruilota morada Que en el campo me la llegue cuando la estaba queriendo De las manos se me fue Ay la la la, ay la 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 Yo le dije a la huilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a la huilota que hiciera un trato conmigo Ella fuera mi mujer y yo fuera su marido ¡Ay la la la, ay la la la, ay la 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 Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Una agüilota morada La traje de Michoacán Donde vino a ser el nido En las ramas de un pinzal Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Te dejé unos mensajes si no quieres contestar Tu imposé está lleno de tantos que te mandarán Ya no tienes espacio ni tiempo pa' platicar Si subes una foto varios la comentarán Ya perdiste el piso con esto del internet Todos escriben notas y te hacen sentir muy bien Renunciaste al amor verdadero que te entregué Por culpa de este Facebook te perderé Ni un mensaje, ni una llamada Me mette al Facebook con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada Solo alucino que si me amas Ni un mensaje, ni una llamada Me mette al Facebook Clave bloqueada Baby, contéstame mi amor Pero ya, por favor Ni un mensaje, ni una llamada Me mette al Facebook con otro hablabas Ni un mensaje, ni una llamada Solo alucino que si me amas Solo alucino que si me amas Ni un mensaje, ni una llamada Me mette al Facebook con otro hablabas Clave bloqueada Por las noches se escuchan lamentos Y llanto de un hombre por una mujer Que se fue y no sé dónde encontrarla Y que nunca, nunca la volví a ver Me dijo sonriente que aquí la esperara Que ella volvería al atardecer Pero se marchó y nunca ha regresado Y aunque pasa el tiempo No la dejo de querer Por las noches la sigo, sigo esperando Si no vuelve moriré Y en las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver No llores por ella, trata de olvidarla Tal vez no te amaba Tal vez no te amaba, por eso se fue Piensa que es feliz y que nada me falta Y posiblemente fue mejor no ser No puedo dejar de sentir sufrimiento Pues no sé el motivo por qué me dejó Déjame pensar Déjame pensar y soñar con sus besos Y que nuevamente la esperanza Y que nuevamente me entrega su amor Por las noches la sigo esperando Si no vuelve moriré Si no vuelve moriré Y en las calles la sigo llorando Porque ya no va a volver Porque ya no va a volver Que sacrificio olvidarte Si te quiero como se quiere A un amor que es el primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Y jamás te vuelvo a ver Diosito santo Tú bien sabes que la quiero Como se quiere A un amor que fue el primero Hazle que vuelva Porque yo sin ella muero Pues te alejaste Soy de Dios Y jamás te vuelvo a ver Música Salgo a los campos Para ver Para ver Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Qué mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Soy de Dios Soy de Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Por donde quiera Que yo voy Siempre te busco Una esperanza De mirarte solo un momento Yo no te culpo Yo no te culpo De sentir lo que ahora siento Pues te alejaste Sé de Dios Si jamás te vuelvo a ver Música Música Que importa que me digan arrastrado Música No le hace que me digan No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Música ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Música Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Música Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Música Tierra Cali Música ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Música Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Música Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Música 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 100% para ti Me entregué con gran firmeza Siempre te hago feliz Aunque me cueste más penas Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar Si ya perdiste el piso? Yo te dejé levantar Como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Yo Y te juro que me vas a conocer Mamacita Y en la calle Se te subió el sensor De los pies a la cabeza Y te hizo perder el control Que todavía eres mi vieja Que todavía eres mi vieja Cumple con tu obligación Que yo ya cumplí con la mía Un matrimonio es de dos Que se entregaron Que se entregaron sus vidas Que se entregaron sus vidas ¿Cómo te vas a ubicar Si ya perdiste el piso? Si ya perdiste el piso Si ya perdiste el piso Yo te dejé levantar Como diablos te aterrizo Esto no va a funcionar Si no le bajas tres rayitas Sigue así vas a mirar Mi parte desconocida El verdadero Y yo Fuga Ir una calle Ir una calle Vivo Pensando en ti Siempre vivo Me acuerdo de ti Y suspiro Sin ti mi vida No puedo estar Sueño Que estás conmigo Entre mis brazos Que hacemos el amor Sin descanso No quiero volver A despertar Es que te amo Es que te amo Te amo Y te extraño Te juro amor La soledad no hace daño Se ha convertido En mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Te amo Y te extraño Como un fantasma Caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Te different Y te amo Y te enorme Y te amo Que se ha convertido Tierra cae Desea y desea Tierra cae Tierra cae Y te amo Sueño que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Te juro amor la soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo, es que te amo y te amo y te extraño Como un fantasma caminando entre humanos Si no regresas, me voy a matar ¡Victoria! 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 Estaba triste Cuando un día hermoso Encontré a tu mamá Siempre soñaba Que ya nacías Naciste y lloré de felicidad Tienes tres años ¡Victoria! 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 Tus tres años, qué felicidad Victoria, Victoria Mi princesa, yo te quiero felicitar Victoria, Victoria Yo te quiero, siempre, siempre te voy a cuidar Tienes tres años, qué alegría Bendito mi Dios que nos hizo llegar Por eso queremos abrazarte y cantarte Victoria, Victoria Ya cumpliste tus tres años, qué felicidad Victoria, Victoria Mi princesa, yo te quiero felicitar Victoria, Victoria Yo te quiero, siempre, siempre te voy a cuidar Victoria 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 En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Vuelves 20 de abril, como a las tres de la tarde Murió tu maria, no perecen las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Ya en los primeros brazos, ya en los primeros brazos fue el primero que corrió Cidro Pérez decía, no hay macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Mariano Pérez, no hay macizo en sus razones Mariano Pérez decía, dejada ya por la paz Mariano Pérez decía, dejada ya por la paz Siente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pelis que aquí terminó su vida Audio Jungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?